Música Señores, buenos días, tengan todos, sean bienvenidos a este su programa con el consumidor. Hoy es lunes, lunes 24 de junio. Señores, ya estamos en el verano, empezó el día 21, empezó el verano. Y el verano, bueno, uno habla del verano en República Dominicana, pero nosotros tenemos verano el año completo. Pero yo no sé qué es lo que pasa, que aunque la temperatura sea la misma el día 20 de junio a la del 21, en el 21 como que se empieza a sentir más. Yo no sé si es algo psicológico, porque el calor está fuerte. Esto se está quemando, señores. 21 de junio empezó el, aquí en la República Dominicana que tenemos verano e infierno. Entonces, llegó el infierno en este momento. Pero nada, señores, hidratarse mucho es lo más importante. No es ponerse al sol directamente las horas de entre las 12 y las 3 de la tarde, recomienda la OMS, la Organización Mundial de Salud, por el tema de las repercusiones a tu piel, que puede tener la exposición directa al sol en esas horas. Pero vuelvo y repito, tomar mucha agua. La deshidratación es muy peligrosa, muy peligrosa. Hay mucha gente que no la toma en cuenta. Hay que tomarse, si usted se toma 6 vasos o 8 vasos de agua, tiene que aumentar lo que sea 2 vasos más en el día para poder contrarrestar los envases del calor. Esa deshidratación que puede presentarse por estos calores, sudores y demás que ocurren durante esta época. Así es que la recomendación que siempre se hace y que debemos recordar es, no a la no exposición en los horarios de 12 a 3 de la tarde, al sol directamente, pero también a la mucha ingesta, a la mayor ingesta de agua que es necesaria para evitar, como ya dijimos, complicaciones de salud. Así es que ya lo saben. Señores, hoy en el programa tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando de dolores en las articulaciones. Es el tema que estaremos tratando en el día de hoy con el doctor Rafael Alba Félix. Él es reumatólogo y jefe del servicio de reumatología del hospital docente Padre Villini. Y también está en el centro de obstetricia y ginecología. Con él estaremos hablando sobre este tema tan interesante, señores, como ya dijimos, los dolores en las articulaciones. Así que todas las personas que sufren de dolores, que tienen complicaciones de este tipo, por favor, quédense en sintonía para que puedan aprender a entender el porqué de estos dolores, cómo deben contrarrestarlos, si se pueden prevenir, y cuáles son los tratamientos que pueden ser utilizados para mejorar de esta complicación de salud. Así es que ya lo saben. También más adelante estará con nosotros el doctor Alfredo Mañón, como cada lunes, ayudándonos a entender qué podemos hacer, visto desde los ojos de la medicina naturista. Así es que ya lo saben. Recordar que estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Arroba con el consumidor es nuestra cuenta, arroba con el consumidor. Y por ahí estaremos siempre contestando sus preguntas, sus comentarios, también en nuestro número de WhatsApp, que ya está en pantalla. Gracias a los que nos siguen, nos agregan en estas importantes redes sociales. Señores, y la semana pasada, miren, una de las cosas, uno a veces se siente contento cuando ve la reacción del dominicano en respuesta a la defensa de su país. La semana pasada, creo que el jueves pasado, un popular comediante y productor televisivo de Estados Unidos, Jimmy Kimmel, que tiene un programa en Estados Unidos muy visto, competencia de Jimmy Fallon, competencia de Conan O'Brien, una persona que tiene, es bien visto en los Estados Unidos. Hizo, tenía un entrevistado, estaba entrevistando a un actor, y le preguntaba qué le había hecho, qué le hizo cuando se casó, el actor recién se casaba, y él le preguntó, Jimmy Kimmel le preguntó qué le hizo para Lula de Miel. Y el actor le dice, yo fui a República Dominicana a pasarme Lula de Miel, la pasé muy bien y esto. Y Jimmy Kimmel dice, de forma graciosa, de muy mal gusto, que si Siria estaba lleno, o sea, diciendo que, ¿cómo tú elegiste ir a República Dominicana? Comparándolo con Siria, un país que está en guerra, con todo respeto me merece los habitantes de Siria, pero es un país que está en guerra, eso todo el mundo lo sabe, que tiene problemas. Y él nos comparó a nosotros con Siria. Primero, irrespetó a Siria, ¿verdad? Porque no debe referirse a una situación, a ese país por esa situación que está viviendo, pero también nos irrespetó a nosotros, y es más, en un momento en que hay una campaña muy fuerte en contra de la República Dominicana, y más en los Estados Unidos, por el tema de las muertes que ha habido, de enfermedades, de muertes naturales o por complicaciones de salud, nada que ver, hasta ahora no se ha demostrado que haya sido, por algún tipo de situación que se haya presentado en el país directamente, que haya causado la muerte de ellos. Pues esta situación, este comentario de este Jimmy Kimmel, ha creado, yo nunca había visto tantos dominicanos en defensa de la dominicanidad y defensa de la República Dominicana, y qué bueno, si algo bueno debemos sacar de esta situación es el hecho de que los dominicanos, cuando tenemos que unirnos, cuando tenemos que defender a nuestro país, estamos ahí en primera fila, y qué bueno que así sea. De verdad que felicito a todos, hay muchos que están usando palabras que todavía no sean las más correctas, pero al final del camino, la defensa es defensa, y en las páginas, en la cuenta de Jimmy Kimmel, en todas las redes sociales de él, él acostumbradamente tiene alrededor de 3 mil, 2 mil comentarios cada vez que hace una publicación. Ahora, las últimas publicaciones que ha hecho tienen más de 80 mil, el promedio es 80 mil comentarios. Ha subido de 5 comentarios, de 2 mil, 3 mil comentarios a 80 mil, y si usted lo lee, que yo me puse, no los 80 mil, pero si usted le puse a dar abajo, se da cuenta que la gran mayoría, el 90% de los comentarios son de personas defendiendo a la República Dominicana, y hablándole a él acerca de que debe pedir disculpas, y recordándole a él, o haciéndole saber a él, que la República Dominicana es un país seguro, y es cierto que lo es. Y es cierto que, el otro día salieron unas estadísticas, unas estadísticas, de la cantidad de muertes de norteamericanos en la República Dominicana per cápita, comparado con otros destinos turísticos, incluían a México, incluían a Costa Rica, y la República Dominicana está muy por debajo, muy por debajo de esos países, de lo que se refiere a personas, a muertes per cápita de norteamericanos visitando el país. Hay más muertos en Las Vegas, Nevada, que es un estado, o una ciudad de Estados Unidos, que lo que hay en República Dominicana completa, en lo que se refiere a norteamericanos. Pero igual en México, igual en Costa Rica, y en otros países del área, donde como dijimos ya, las muertes son más frecuentes. Y además, señores, el tema no es, la preocupación no debe ser las muertes, sino el porqué de las muertes. Y si se relaciona que las muertes son directamente por complicaciones de salud. Señores, pueden morir, si no se murió en su país, se vino a morir aquí, pero él estaba enfermo. O sea, se murió aquí y las muertes pasan, las muertes pasan, las situaciones pasan. Pero aquí hablar de que, de una persona que fue un turista de cualquier país, que fue atracado y que lo mató a un delincuente, ese tipo de cosas, que eso no se ve, casi no se ve. Bueno, decir que no se ve totalmente, pero casi no se ve. La delincuencia está controlada de las zonas turísticas. Realmente está controlada de las zonas turísticas. Para lo que estamos viendo fuera de las zonas turísticas, en las zonas turísticas no pasa absolutamente nada. Punta Cana, Puerto Plata, o sea, zonas turísticas reales donde visitan a diario miles de turistas extranjeros, no son afectados como nosotros, los dominicanos, y es la realidad. Señores, y les digo algo, les digo algo, Punta Cana, por ejemplo, como destino, ni siquiera lo relacionan con República Dominicana. Hay mucha gente, yo conozco de personas, yo he viajado en un viaje que he hecho fuera del país, a Canadá, en España, Europa y demás, y cuando hablan de Punta Cana, hay gente que cree que Punta Cana es una isla sola. O sea, hay gente que cree que Punta Cana, porque a Punta Cana lo venden como destino a Punta Cana, pero no saben en qué país está. Yo un día fui a Punta Cana y me encontré con unos turistas canadienses, estuve hablando con ellos, y ellos me preguntaban que qué había fuera de Punta Cana. No, él me preguntó que dónde yo era, yo decía, yo soy de Santo Domingo, y me decía, ¿dónde está eso? Y yo, ¿cómo que dónde está eso? La capital de este país. No, y esto no es una isla, es Punta Cana. O sea, hay gente que cree que Punta Cana es una isla. Lo que te quiero decir con eso es que es tan fuerte la marca y la relación que tiene el turista con Punta Cana, que muchas veces ni siquiera lo relaciona con República Dominicana, lo relaciona con un destino como tal, para que ustedes vean el daño que se nos hace. Cuando estas campañas inician, un destino que ya es reconocido mundialmente como un destino único en el Caribe y en América. Así es que ojalá que podamos seguir cambiando esta imagen que se está teniendo hoy día, se nos está vendiendo de una manera muy negativa. Si no lo creen, entren a las diferentes cadenas noticiosas de Estados Unidos y se darán cuenta que sí que hay una campaña directa que afecta a la República Dominicana. Como yo he comentado en otros momentos, hay amigos que me han llamado preocupados, dominicanos que viven en el extranjero, preguntaban ¿y qué es lo que está pasando en el país? He tenido que defender muchísimo aquí a la República Dominicana de muchos norteamericanos que tenían planes de venir al país y que han cancelado los vuelos. Entonces eso es preocupante, por eso Turismo tiene que iniciar una campaña de publicidad para recuperar esa confianza y para que estos rumores negativos y no reales que se están haciendo en todo el mundo con respecto a nuestro país, más que todo el mundo, en Estados Unidos, puedan ser de una vez por todas terminados. Así es que ya lo saben. Señores, nos vamos a la pausa, pero antes siempre tenemos que recordar que en la tienda Leonardo Fifth Avenue, señores, tenemos los trajes que usted puede vestir, me voy a parar amigos, vamos a ver. Bueno, miren este traje que tenemos en el día de hoy, Leonardo Fifth Avenue, de verdad que muchísimas gracias a nuestro amigo Leonardo por este traje y recuerden que estamos en Santo Domingo, en Plaza Central, en Santiago y en Punta Cana. Leonardo Fifth Avenue, alquiler y venta de trajes. Así es que ya lo saben. Nos vamos a la pausa ahora, cuando regresemos tenemos mucho contenido. No se vayan, nos vemos ahora.